ECO BRAVO 1, LIMA ALFA, QRP QRP station, LIMA ALFA, QRP again Ok, Michael, es ECO BRAVO, number 1, LIMA ALFA, QRP, only 2 watts ECO BRAVO 1, LIMA ALFA, QRP, 2 watts, testing to my new antenna At the moment, only 2 watts, over 2 watts only, it's not to believe I hear you near to the top of the pileup, ECO BRAVO 1, LIMA ALFA ¡Que rompí el pileup! ¡En serio! Ok, thank you very much to my 5-9 Only, my real signal for you, your 5-9 peak in 20 dB over the 9 I might keep a mean, it's Ganesu Fox Tango 8-1-7 Two battery, only 2 watts, only 2 watts in the antenna Thank you very much to my report and congratulations for your special call BEC 73 and the many good E-X Porque no sé hablar inglés, si no le digo que tengo un 8-17 encima de una chindea ¡Mira que bailante mía, tío! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, mamá, mamá mía, tío! ¡Qué marcha, tío! ¡Mira que bailante mía, tío! ¡Facar la cubica! ¡Ponemos una de estas! ¡Es el Javi, tío, que le pucula la cubica, tío! ¡Me la van a recoger ahora en serio que nos va a pillar el agua! ¡Suelto el cubico!